Vista óptica, especialistas en audiología, audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades, mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites, audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida, primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Primero gracias a los medios, a San Andrés Televisión y a todos los medios porque sé el trabajo enorme que han realizado y deben estar tan agotados como nosotros los candidatos y toda la lista. Yo pues tengo esa doble emoción, una emoción de que ya termina todo y como un gran espectáculo, una gran obra de teatro ya llega a su fin, pero también un recuento de anécdotas, de emociones, de trabajar en equipo, de conocer a gente que realmente como médico no conoces, pero en la calle te da otra dimensión humana. Para mí ha sido una experiencia inolvidable. Para repetir, una y mil veces. O sea que yo creo que nos ha hecho ser fortalecidos, nos ha dado una perspectiva mucho más cercana y real de lo que es la sociedad y que cada uno de nosotros en San Andrés lo que queremos es simplemente estamos más convencidos de que ahora sí, ahora sí que queremos formar parte de la política de San Andrés de la Barca.